Sí, sí, es un deseo, es un deseo que tenemos. Después de la palabra campeón es muy fácil decirla, pero es muy difícil hacerlo, lograrlo. Son más de 20 equipos que compiten por lo mismo, que quieren lo mismo. Entonces considero que hay que trabajar más que los demás, entrenar más que los demás, tener más humildad que los demás y muchas cosas que rodean esa palabra tan linda que es salir campeón. Es espectacular decirla. Pero hay un trabajo muy grande detrás que estamos en ese proceso nosotros para prepararnos, para sentirnos bien, para armar un gran equipo y para que haya un gran grupo detrás para acompañar. Si te toca jugar o no te toca jugar, tratar de que Racing cada fin de semana pueda ganar tres puntos. ¿Cómo estás desde lo físico y cómo estás desde lo futbolístico? Físico estoy muy bien, me estoy poniendo a punto de mis compañeros, ellos me sacaron varios días de ventaja también, pero me siento muy bien, muy cómodo, ya estoy haciendo todos los trabajos de campo, voy en progresión, voy yendo en progresión y me voy sintiendo muy cómodo. Me falta quizás un partido amistoso que en esta semana no lo pude lograr, estoy hablando mucho con Gustavo que me está comiendo la cabeza para ver si yo puedo jugar el sábado un ratito, que por mí estoy, después ya salgo médico que no depende mucho de mí, que los médicos obviamente me cuidan también en ese sentido. Así que trataremos de jugar el sábado y si no ponerme en lo físico, en el entrenamiento, que también hay una alta competencia, los entrenamientos son muy duros, son muy intensos, y tratar de estar el primer partido de local a disposición. El gran objetivo de este año es la Copa Sudamericana. Racing ha ganado en el ámbito local, pero todavía está en deuda en el ámbito internacional desde 1988, que no puede consagrarse. Sí, sería grandioso. Realmente un logro internacional para este club sería un puntapié inicial y que podés lograr lo que te proponga, lo que desees. Yo creo que el club está en condiciones de ya empezar a ganar cosas importantes, siempre están cerca y siempre está la lucha ahí diaria. Entre nosotros hablamos mucho, los grandes marcan el camino de que hay que competir, de que hay que estar a full para poder ganar el torneo. Y yo creo que se está armando algo muy lindo. Entre refuerzos que llegaron, entre los chicos que ya estaban, y entre los juveniles que hay, que son buenísimos todos, creo que se está armando un grupo muy competitivo para pelear con todos. Después hay que trabajar, hay que mantener los pies sobre la tierra, hay que competir cada semana para mí, para que el técnico tenga un problema y que elija el mejor once posible. Y que Racing, como te dije recién, Tomi, cada fin de semana gane. Eso es lo importante. Te voy a poner en un aprieto.